Quiero desearles a todos ustedes una Navidad muy feliz y un año lleno de prosperidad. Hemos terminado el año, felizmente, con todas las dificultades, con todos los éxitos, con todos los logros, que son muchos. Y por eso quiero agradecerles en nombre de la Universidad el esfuerzo que han hecho. Y terminamos de verdad con un deseo de descansar, descansar en familia, descansar todos y cada uno de ustedes. A todas sus familias, a cada uno de ellos, les quiero enviar en nombre de la Universidad un saludo muy cordial de Navidad y de Año Nuevo. Feliz Navidad, feliz año.